Pero El Señor envió patriarcas Ok, luego envió jueces No vamos a mencionar algunos Porque si yo te menciono a todos los patriarcas Te menciono a los jueces, ahí vamos a quedar y vamos a hacer vigilia Jueces Sansón, Samuel, Jefe, etcétera Débora Envió profetas Sacerdotes Apóstoles Evangelistas Predicadores Maestros, pastores Y al final a Jesús Dios tuvo que bajar Porque nadie le hacía caso a ninguno de los predicadores Y ni siquiera a Él Le están haciendo caso Porque esta es palabra de Él No importa como venga Puede venir a través de mí Esta palabra Pero es Jesús La palabra La que está llegando a ti Y el Espíritu Santo te está redargullendo Te está tocando Te está diciendo Vamos, ya estuvo Ya estuvo suave Comprométete conmigo Ya no más Está diciendo el Espíritu Santo Ya no más juegues Él está usando a Jesucristo Desde que puso un pie acá en la tierra Desde antes viene Él unido con el Espíritu Santo Haciendo, trabajando con Dios Padre Entrando al horno de fuego Con los tres varones Yendo allá Cuando el pueblo de Israel va pasando el Mar Rojo Caminando ahí también Separando la oscuridad con la luz Protegiendo a su pueblo Jesucristo en acción desde el principio Pero hoy más que nunca Está en acción Allá sentado a la derecha del Padre Pidiendo por ti y por mí Jesucristo Nosotros Somos bocinas que predicamos el Evangelio de Jesucristo Aquí en la tierra Hoy por hoy se puede aquí En otros países no se puede Más adelante No se va a poder Te lo prometo que no se va a poder aquí Te acordarás Espero que no te quedes Para que te des cuenta Pero aquí no se va a poder predicar No se va a poder predicar Va a ser prohibido Van a haber leyes Que van a restringir Que lleve la palabra Vamos aprovecha Recibe la palabra Es el tiempo En el cual tenemos Que aprovechar Valorar No tomemos Al suave Estos tiempos De cita con Dios La gente cree en Cristo Al escuchar la palabra de Dios Fíjate Todos los que hemos venido A Cristo Verdaderamente Tuvo que haber sido A través de un mensaje De la Biblia Si fue a través De otro mensaje No creo que sea real La conversión a Cristo Tuvo que haber sido De la palabra de Dios El mensaje Este versículo Ha cambiado a muchas personas Mas Dios Si Dios El Creador El Amo del Universo Muestra su amor Para contigo Para con todos Los pecadores Mas Dios muestra Su amor Para con todos Que envió a su Hijo Mas Dios muestra Su amor con nosotros Para que aunque Siendo nosotros pecadores Mandó a su Hijo Jesucristo Y murió por nosotros Y dos opciones La primer doctrina Condenados Pero más Dios muestra Su amor Para con nosotros Que aunque Fuéramos pecadores Él murió por nosotros Y tenemos que Simplemente acercarnos Y comprometernos Si Porque la paga Del pecado Es muerte Es la primer doctrina La paga De pecar Es morir eternamente Mas el regalo De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Eso Te salva Esa palabra Te salva No cualquier Filosofía hueca Por ahí ¿No? La gente Es convertida Por medio de Escuchar la palabra Pero que escucha Sobre Jesús Sobre el poder De Dios Sobre creer En alguien Que te ama Y que es lo que Él hizo Murió Y creer Que Él resucitó Romano 10 17 Dice Así que la fe O sea Creer Creer En alguien Dios Nuestro creador Así que la fe Viene por Oír Es decir Por oír La buena noticia Acerca de Cristo Adivinen donde está La buena noticia Acerca de Cristo En la Biblia No hay en otro lugar Cualquier otro libro Que haya escrito algo Sobre una buena noticia De Jesús Lo sacó de la Biblia Cualquier libro Que tú leas Hay gente Que se Se adueña De frases Sacadas Parafraseada De la Biblia Y se lo Adueñan Y sale Fulano de tal Dijo tal frase Y nada que ver La dijo Él La dijo el Señor Lo leyeron en la Biblia Pero como nadie lee La Biblia Todos pensaron Que lo dijo Pero la palabra Si entonces Romano 10 17 Está asegurando Lo que te acabo De hablar Así que creer La fe El que yo sea salvo A través de creer Solo puede ser A través de oír La buena noticia Acerca de Cristo Dice Y en Reina Valera Dice Creer en la palabra De Dios Solamente así puede ser Podemos dar gracias A Dios Por enviar a alguien Con el mensaje En el camino Donde el Señor Nos salvó Amén Dice El 3 El pecador Oye Antes de que una persona Crea en Cristo Tiene que oír Si no oye No hay nada Bueno puede oír O puede ver También O puede leer Porque si es una persona Que Que no ve Vos entendés El sistema Braille Imagínate un ciego Que no sabe leer Pero sabe oír Todo bien Pero que pasa Con el que no sabe oír Ni ver Como le llega el mensaje Alguien que no sabe Ya hay Si pero llega el mensaje A través del Braille Exacto El tacto Entonces no solamente Podría ser oír Pero en este caso Como se está refiriendo Universalmente Está haciendo oír La palabra de Dios Pero la palabra de Dios Puede ser Extraída a través De nuestros sentidos El oído Los ojos El tacto El olfato No creo El olfato No Puede descifrar El olfato No se Puede ser que estoy Ignorante en ese tema El olfato El tacto La mente Si la mente No se si todos Han experimentado Eso con Dios Conectar a través De algo bien Sobrenatural En la mente Algo bien Este Abstracto Cuando Dios Le habla a uno Entonces el pecador Oye O lee O toca Para recibir el mensaje Ahora Juan 9 35 Me encanta esto Disfrutenlo Hombre Yo lo disfruté Le llanto Los varios Peces Juan 9 35 38 Disfrútenlo Pues Espíritu Santo Esta palabra Sacuda El ser De todos Los que lo lean Cuando Jesús Supo Lo que había Pasado Encontró Al hombre Y le preguntó Le está preguntando A un ciego De nacimiento Que Señor Jesús Lo acaba de sanar Y miren Jesús Había aplicado No la sanidad Les voy a explicar Había explicado El don De milagros Una cosa Que yo oro Por vos Por tu ojo Y que Dios Te lo sane Por un golpe Que te dieron Va Un pelotazo No sé Que de repente Te dio ahí Alguien ahí En Barcelona No sé Y vos cabeceaste Te cayó en el ojo Va Va ok Oro por tu ojo Pero otra cosa Es que vos no tengas Ojo Y ore Y te aparezca el ojo Ya Eso es un milagro Jesús hizo varias De esos milagros Hizo por ejemplo La mano seca ¿Se acuerdan? La mano seca Que hizo que circulara La sangre Y se le normalizó Ese milagro Entonces aquí Jesús acaba de hacer Un milagro Acaba de sanar A un ciego Que no tenía Las partes del ojo Fue un milagro Entonces no fue Simplemente Voy a orar Porque te duele el brazo Va Señor Sánale el pie A Ashley Porque se golpeó Cuando bajó la grada Ahí Va Y Dios lo sana Da gloria a Dios Fíjese Ashley está testificando Que cuando el gran dolor Que tenía Ella me pidió En el cuarto Papi Orar por mi pie Que me duele Porque me doble Cuando bajé las gradas Ahí para la iglesia De la viña Allí en el basement De Samuel Bueno la cosa es Oré Y dice Ashley Que Dios la sanó Es poder de Dios En este caso Que se me olvidó Que se me bloqueó La computadora En este caso El Señor está Haciendo un milagro Antes de lo que estoy leyendo Y dice así Juan 9 35 38 Cuando Jesús supo Lo que había pasado Encontró al hombre Y le preguntó ¿Crees en el hijo del hombre? Refiriéndose a él A Jesucristo A él mismo Hijo del hombre Porque él es la deidad 100% hombre 100% Dios ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es Señor? Preguntó En ese momento Él no sabía ¿Y cómo iba a decir Que creía Si nadie le había predicado? Jesús mismo Le está predicando Él está siendo El predicador Le está diciendo ¿Crees en el hijo del hombre? ¿Quién es Señor? Dice como que dice A mí nunca Nadie me ha hablado de él Contestó el hombre Dice Quiero creer en él Dice todavía Imagínense Ya lo has visto Le dijo Jesús Está hablando contigo Y en ese momento Que yo quiero Que eso suceda Con todos los que Escuchemos la palabra de Dios Si Señor Creo Dijo el hombre Y adoró a Jesús Creyó Pero primero Escuchó El mensaje Si no hubiera escuchado No hubiera creído Dios espera Que los oyentes Respondan con aceptación La buena noticia Del emisor Emisor es el que da el mensaje Receptor es el que recibe El mensaje Punto cinco Primero Dios envía El predicador Enviado Punto dos El enviado Predica Punto tres Al predicar El enviado El pecador Oye Bien Dios espera Que los oyentes Respondan Con aceptación La buena noticia Del emisor En este caso Con este ciego Ex ciego Ex ciego Una cosa es ciego Otra cosa es ser Ex ciego Va Va Ok Entonces En el cuatro Creyendo en tu corazón Ok Número uno Llega el enviado El predicador Dos El predicador Predica la palabra No cualquier paquín No La palabra Tres El pecador Oye el mensaje Cuatro El hombre Cree en su corazón Creyendo en tu corazón En el cuatro Antes de invocar Tienes que creer Papá Tienes que creer Como va a invocar Si no has creído primero Eso es lo que pasa Con lo que Les enseñan A aceptar a Cristo De otra manera Y por eso Después No dan fruto Porque hay un orden Hay alguien que se envía Que predica la palabra Primero Hay que creer Para invocar a Dios La salvación Por eso Los versículos anteriores Estuvieron mencionando esto Invocar al Señor Para ser salvo Creer en el corazón First Luego Confesar Second Va que si Si o no Son Nombre cinco Nombre Número que hacer Número cinco Invocas el nombre del Señor En el cuatro Hablemos Del ex ladrón Ya no era ladrón Ex ladrón El ex ladrón Seguramente El de la izquierda Que murió Al lado de Jesús Era tan ladrón Que ha de haber intentado Robar cuando llegó al infierno Quizás Porque como se fue ladrón Pero el de la derecha No El de la derecha Fue perdonado Pero miren una cosa Fíjense Jesús Le predicó al ladrón O no Claro que le predicó Al ladrón de la derecha Y al de la izquierda Por eso que nosotros En los temas anteriores Dijimos Tienes la palabra en la boca Suéltala Lo tienes en la boca La mayoría Tiene la palabra en la boca Pero como Como no creyeron De corazón No pueden soltar la palabra Pero si tú creíste De corazón Fuertemente Convicción Vas a soltar la palabra Y vas a invocar a Dios Eso vimos En los temas anteriores Por eso el ladrón Invocó Porque primero Creyó Si él no hubiera creído Primero No hubiera podido invocar Cuando le dijo Señor Jesús Acuerda de mí Cuando usted es en tu reino O sea que él creyó En la palabra Por eso Jesús le dijo Te aseguro que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Papá Pero sabes que Vamos a dar solamente un viaje Porque como yo Vamos a ir al paraíso Y de un solo Nos vamos Como una pelota Vamos a rebotar Y te vas a ir Para el cielo ¿Por qué? Porque cuando Jesús bajó El tercer día Que bajó al infierno En el paraíso Que estaba en la parte Del infierno ¿Se acuerdan? Del abismo Que los separaba Según Lucas En la parte En la parte del rico Y Lázaro ¿Verdad? En ese momento Jesús se llevó A todos los del paraíso Para el cielo O sea que el ladrón De la derecha Solo fue a una Una little vacation Ahí al paraíso Perdón Llegó al paraíso Y solo pasó tres días Ahí Tranquilito Le atendieron Le sirvieron un café Bien caliente Bien caliente Le sirvieron Y luego de un solo Se le llevó a Dios Al cielo ¿Verdad que sí? Chequea bien la Biblia Escudriña Y le vas a ver Que así fue Se llevó al ladrón Hoy Te aseguro que hoy mismo Estarás conmigo en el paraíso Se le llevó al paraíso Luego del paraíso Al cielo Porque se llevó cautiva La cautividad ¿Se acuerdan? Y por eso que ahora Si yo muero Aparezco inmediatamente En el cielo No con mi nuevo cuerpo No Esperando en el cielo Para recibir El nuevo cuerpo Cuando Jesús Venga en las nubes Ya Super No Está buenísimo Si me han ganado De quedarme aquí En una vigilia Pero Pero aquí solo me van a dejar Así que mejor no Ok bueno Seis Invocas el nombre del Señor Eso hizo el ladrón Apartado Cuando tú invocas El nombre del Señor A partir de ese momento Uno de los Ojo con esto hermano Atención Uno de las pruebas De que tú fuiste salvo Una de las pruebas De que tú De verdad Eres cristiano Una de las pruebas Que de verdad Naciste de nuevo Es ¿Qué? A partir de ese momento Quedas Apartado Santificación Si tú no quedas apartado Para ser transformado Revisa tus caminos Revisa y vuélvete a Jehová Revisa y vuélvete a Dios Porque uno de los frutos Hay que dar frutos Es estar apartado Para ser transformado ¿Quién? Ahora Te van a dar ganas De volver atrás Claro que sí Que te van a dar ganas Va a tener tentación Pero tú vas a Dijo Jesús El que quiere ser mi discípulo Niegase a sí mismo Tome su cruz Y sígueme Vas a dejarte que te aparte Esa es la santificación Y ahí Es donde yo me refiero A las disciplinas espirituales Que se tienen que convertir En hábitos Este viernes De cita con Dios Ya debe ser un hábito tuyo Si tú no estás En este estudio bíblico Tienes que desesperarte Y decir Ese es un hábito Es como que No te bañaste No te bañaste este día Pues Es un hábito Bañarse Un hábito humano Un hábito bueno Humano Asistir A una convocatoria Como esta A orar A adorar Al Señor A cantarle A hacer Hábitos Tienes tú Que desesperarte Si te da lo mismo Estar o no Ojo Tienes que Convertirlo A una disciplina Aunque te cueste Para que sea un hábito Porque esto Si vale la pena Mi hermano Porque esto Si es sembrar En el reino De los cielos Este tiempo Que tú estás haciendo En este momento Es sembrar En el reino de Dios Aquí en la tierra Esto te va a traer Repercusiones En el cielo En la vida eterna Cuando dijimos De que invocamos En nombre del Señor Al ser salvo Por naturaleza Comenzamos a compartir Nosotros ahora Haciendo el círculo Invocamos Y rápido Somos nosotros mismos Enviados Como podemos predicar Cuando acabamos De aceptar a Cristo Contando lo que Dios hizo Sabes que Yo conocí Algo diferente En mi vida Sabes que Ya no me importa La vida pasada Tú estás compartiendo Ya Ya fuiste enviado Por Dios Porque estás haciendo El círculo de la salvación 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 Porque primero Alguien fue enviado Para que llegara El mensaje de ti Te predicó Cuando esa persona Te predicó Tú creíste Cuando tú creíste Tú invocaste Al Señor Y cuando tú invocaste Al Señor Fuiste apartado Para ser transformado Y al mismo tiempo Ser enviado Para dar el círculo A través de la salvación Y traer a otro salvo Y a otro salvo Y a otro salvo Y a otro salvo Y esa persona Que tú estás salvando Por medio de la prédica Que le estás dando Viene y hace el mismo círculo Y trae a otro Y trae a otro Y trae a otro Eso tendríamos que estar Haciendo nosotros Trayendo a uno Trayendo a otro Trayendo a otro Trayendo a otro El círculo de la salvación Esa es la misión Con la cual Dios nos ha dado Evangelizar Predicar el círculo de la salvación Que es ser enviado Luego llevar la prédica El predicador lleva la prédica Luego de predicar Viene el pecador Oye la prédica Al oír la prédica El pecador viene Y cree Luego después de creer Viene el pecador Y viene y confiesa Y invoca a Dios Y lo nombra Su Señor Y su Salvador Y luego viene Después de invocar Y vuelve otra vez A ser enviado Luego otra vez Viene y predica Luego después de que predica Viene otro Escucha el mensaje Del que escucha Viene cree Y luego viene y invoca Y luego otra vez Esa otra persona viene Y vuelve y es enviado Y luego que es enviado Viene y predica Y cuando predica Viene otro Otro pecador Viene y lo oye Y cree Y luego viene Y vuelve a invocar Y vuelve y seguimos En el círculo de la salvación Si me explico Último versículo Y aquí mire Es la quinta Que ya la mencioné Invocar el nombre del Señor Dije Ser enviado Fue la primera Dice ¿Y cómo irá alguien A contarles Sin ser enviado? Ojo con esto hermano Por eso la escritura Dicen Que hermosos Son los pies De los mensajeros Que traen buenas Noticias Hermanos Así como hay Hermosos pies Hay Horribles pies Ok Hermosos pies Cuán feos Son los pies De los que Comunican La falsa noticia De Dios Los que están Mezclando mentiras Con verdades Los que se están Aprovechando De personas Que no leen la Biblia Para meterle Otras Enfoques El Señor Fue claro Con el enfoque De nosotros Los cristianos Nosotros los cristianos Tenemos que disfrutar Todo lo que nos dejó Pero el Señor Dejó claramente Claramente Dejó priorizadas Los regalos Que nos dejó Aquí en la tierra Las herramientas Son los dones Vamos a usarlos Para ser enviados Predicar y todo Las buenas Los milagros La palabra De conocimiento La palabra De sabiduría La profecía Dios va a utilizar El don de ser milagro El don de 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 sanidad Discernimiento El Señor va a utilizar Todos los dones Todo lo que nos dejó Vamos a dar fruto En medio de la transformación Que vamos haciendo Porque estamos apartados Va a ser tantas cosas En nuestras vidas Pero hay un enfoque Adoramos a Dios De una manera natural Pero somos enviados A traer a otros Si no Entonces Vámonos de un solo Para el cielo Si no estamos haciendo eso Porque entonces ¿Qué estamos haciendo? Porque eso es lo principal Que tenemos que estar haciendo Va Pastor No Yo He sido nombrado Para estar en el planeta Tierra Para adorar al Señor Entonces andate para el cielo Ya puedes adorar Hombre No pero es que no Yo he sido aquí Nombrado Para Cosas que no son Prioridad acá Todo Adorar a Dios Es algo natural Hay que hacerlo Alabar al Señor Pero Si tú no estás evangelizando No estás cumpliendo La misión Y ahora En día Se puede hacer De mucha manera Alguna llamada De teléfono Invitar Fíjense que hay personas Que en vez de invitar A otros Para que vengan A escuchar Los invitan A que se vayan Hay de ellos Esos son los pies Contrarios Que yo estoy mencionando Ojo hermano Que hermosos Son los pies De los mensajeros Que traen buenas noticias Hermosos pies De los que están Traiendo personas A este servicio En línea Los domingos O otras iglesias Que estén presentando La verdad No mezcla de mentiras Con verdades Ni que se estén Enfocando solo en una cosa Que no fue lo que Dios dijo Ojo Cuán feos Son los pies De los falsos profetas Es un versículo Samuel Cordero Habla hoy Nueva versión Samuel Cordero Cuán apestosos Son los pies De los que Predican Mentiras Jeremías 14 Del 14 al 15 Y Jeremías 23 21 y 32 Dios dice Yo no di Ese mensaje Que están predicando Jeremías 14 14 Jeremías 23 21 Yo no he enviado A ese predicador Dice Dios aquí Están contando Visiones Que no han visto Dijo Así está diciendo aquí Jeremías Jeremías Están diciendo mentiras Que Dios me habló Que no sé qué Que aquí Que no sé qué Que Dios me dijo aquí Que Dios me dijo allá Que no sé qué Yo los castigaré Dice el Señor Gálatas 1 De 8 al 9 Si alguien Ya sea nosotros Dice Pablo O incluso Un ángel del cielo Les predica Y ojo hermano Les predica Otra Y adivina ¿De qué? Mala noticia No Buena noticia Quiere decir Que hay otra Buena noticia Pero que no son La buena noticia Eterna Ojo con esto Si alguien Ya sea nosotros O incluso Un ángel del cielo Les predica Otra Buena noticia Diferente De la que nosotros Les hemos predicado Que les caiga La maldición De Dios Repito Lo que ya hemos dicho Si alguien Predica otra Buena noticia Distinta De la que ustedes Han recibido Que esa persona Sea maldita Dice Pablo Aquí está hablando Hermanos El Señor Ha puesto Los principios Bien claros En la palabra Estamos estudiando En la iglesia Viña Evenstone Es un estudio Bíblico Es una predica Para alcanzar Nuevas personas Pero van a ser Alcanzadas Por el Espíritu Santo De todos modos Pero por eso Yo estoy predicando Esta predica Este mensaje fuerte Para la iglesia De Cristo No podemos Andar inventando Por ahí Por allá Que Dios Me dijo aquí Y no ha dicho Nada Mentira Eso es lo que Yo quisiera Que me dijera El Señor Si Ahora Nosotros Tenemos la palabra Pero tenemos que leerla Y llevarla a buena noticia Tal como Dios Nos la ha mostrado Que Jesús salva Que Jesús sana Que entreguen sus vidas a Él Que cumplan su propósito Que ordenen sus hábitos humanos Que no sean irresponsables Que cumplan con sus tareas Sus negocios Y todo Sus responsabilidades Pero Que todo esté encerrado En los hábitos espirituales La palabra Hablar con Dios Que el Señor gobierne todo Que el Señor va a traer Multiplicación Bendición Esta es la gran comisión Romanos Tiene una gran comisión Como la que Jesús Dijo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Esta es la gran comisión Que Pablo está repitiendo De la que Jesús dijo Estos dos versículos Esta es La salvación viene al oír El Evangelio Dijo Al recibir el Evangelio Los predicadores Son enviados otra vez A compartir Las buenas nuevas Los salvos debemos Debemos De deuda Pablo dijo Soy deudor Necesito Presentar la prédica Así se sintió Pablo Llevar el mensaje De salvación Romanos 1.15 El 16 dice Así que estoy ansioso Por visitarlos También a ustedes Que están en Roma Para predicar La buena noticia Pues no me avergüenzo De la buena noticia Cerca de Cristo Porque es poder De Dios En acción Para salvar a todos Los que creen A los judíos primeros También a los gentiles Mi hermano El 9.38 Jesús dijo Así que oren Al Señor Que está a cargo Que está a cargo De la cosecha Pídanle que envíe Más obreros A sus campos Ojo hermano Dios envía Predicadores Nosotros Los pedimos Y le pedimos Y nosotros le decimos Enme aquí Envíame a mí Isaías 52.7 Repite lo que dijo De los pies Que hermosos Son sobre los montes Los pies Del mensajero Que trae buenas noticias Buenas noticias De paz Y de salvación La noticia De que el Dios De Israel Reina Reina Cerramos entonces Con la gran comisión De Jesús Para nosotros Los cristianos El gran mandamiento Son dos cosas Que tenemos que hacer Que son una orden De Dios El gran mandamiento Y la gran comisión O sea misión Es una orden Uno Ama a Dios Y ama a todos Aquí abajo Es el gran Mandamiento Y la gran comisión Aquí está Mateo 28.16.20 Y terminamos Al 20 Entonces los once discípulos Salieron hacia Galilea Y se dirigieron Se dirigieron al monte Que Jesús Les había indicado Aquí no está Judas Pero son once Cuando vieron A Jesús Lo adoraron Pero algunos de ellos Dudaban Imagínate Después Jesús Ya había resucitado Y estaban dudando Jesús se acercó Y dijo a sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Es una orden Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Amén Esto es todo por hoy Mis hermanos Espero que la palabra Germine en nosotros Pasen buenas noches Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!